¡Suscríbete al canal! ¡Dios! No es gracioso, busca otro truco para fastidiar a la gente Nunca he hecho semejante cosa, si acaso justamente lo contrario ¿Y qué quieres? Ya te lo he dicho, soy el Señor, tu Dios, quiero hablar contigo sobre el fin del mundo Ay sí, vete al diablo ¿A la competencia? Es que me habré equivocado de número, ¿no eres tú un silvestre? Sí, y tú te lo que estás sin gracia Es que te has vuelto loco, hijo mío Hasta hoy nadie se había atrevido a colgarle el teléfono a Dios ¡Dios mío! Padre nuestro, que estás en los cielos Sí, 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 sé muy bien dónde me encuentro Mejor ponte de pie, ponte de pie Y escucha atentamente Quiero organizar un nuevo diluvio universal ¿Piensas ahogarnos a todos otra vez, señor? Sí, exactamente Y tú, silvestre, construirás una arca y salvarás a tu aldea Nada más a mi aldea ¿Y los demás inocentes que morirán qué? ¿Inocentes? ¿Pero qué inocentes? ¿Has imaginado lo que ocurrirá dentro de poco en el mundo si dejo a estos inocentes hacer todo lo que les da la gana? Bueno, tal vez tenga razón ¿Qué? ¿Tal vez? No, 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 señor, sí Sí, pero ¿por qué solamente mi aldea? ¿Por qué solo yo? ¿Por qué? ¿Y por qué no? Evidentemente ¿Pero cuándo deberá pasar este diluvio, señor? En la noche del miércoles Tienes tres días de tiempo ¿Solamente tres días? Sí, mañana al nacer el día tocarás las campanas Reunirás a tus feligreses y les notificarás la nueva Al amanecer del segundo día comenzarán la construcción del arca Porque la primera noche la entrarán en Procrear ¿Sabrás comportarte a la altura de tu misión? No podré tocar las campanas, señor Me tomarán por loco, me meterán en un manicomio Compóntelas como puedas, amigo Volveré a darte noticias de cuando en cuando Pero piensa que solo tú podrás oírme Quédate tranquilo que las campanas sonarán Señor, no tendré valor Silvestre es una orden Dios mío Y ahora te saludo Silvestre A mí ¿Eh? A mí A Dios Vamos, es ríete, es puérchete ¡Adiós! Dios mío, he hablado con Dios Dios mío, he hablado con Dios ¡Adiós! Dios mío, he hablado con Dios ¡Adiós! ¡Adiós! Dios mío, he hablado con Dios No me aclaró Me aclararon por loco ¡Adiós! ¡Adiós! Verdad es que el terejo lo ha soñado Y es cierto que la voz de Dios me ha hablado ¿Pero qué me ha dicho? ¿Qué me ha dicho exactamente? ¿Qué me ha dicho exactamente? ¿Qué me ha dicho exactamente? ¡Socorro! No me acuerdo ya de nada Calma, necesito más calma Para ver si me calvo Ahora que entre un salvo Cueva con Dios Quit faci misericordia Calma, necesito menos Por decir algo Y es que unir Que enza te castiga y consuela Hablado con Dios Y aunque te ocurriente Te viste aquí Y el concurso No piso a Noé ¿Quién me enseña a hacer un arca? 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 Un momento, un momento. ¿De manera que usted ha hablado con Dios? ¿Y cómo? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Con qué sistema? ¿Ha sido una visión? ¿Una revelación? ¿Una aparición? ¿O has soñado? ¿Ha soñado con el señor cura? ¡Ande! ¿Quién se fue usted, señor alcalde? Vaya, menos mal que estamos de acuerdo en algo. Sí, de vez en cuando también dice cosas sensatas. ¡Ande! Váyase a la camita y tómese un tecito de tila. ¡Las campanas! ¡Qué horror! ¿Qué campanas? Sí, las campanas. No las he tocado yo. ¡Ha sido él! ¿Él? ¡Él, seguro! ¡Ah! Aquí hace falta un médico. ¡Un especialista! ¿Cómo se llaman esos que curan las enfermedades de los curas? ¿Quizá un curarólogo? ¿Por qué te empeñan el obrero? ¡Al clérigo! ¡Ah! ¡Quién le crean cura! ¡Es un cabeza cura! ¡Del diablo nada espero! ¡Mucho menos del clero! ¡Bueno! ¡Don Silvestre ha hablado conmigo! ¿Qué tiene eso de extraño? ¡Si yo por adiós estaría responándole a cada rato! Bueno padre, vamos a admitir que ese diluvio viene y que la humanidad completa desaparece y nosotros nos salvamos junto con el arca. ¿Por qué precisamente nosotros? ¿Por qué? ¿Y por qué no? ¡Perdone! ¡Pero esa es una respuesta idiota! ¡Pues es la misma respuesta que me ha dado Dios! ¡Ah! ¡Retiro la lógica! ¡No! ¡Si usted me dice cómo va a decir el arca! ¡Yo empiezo ahora mismo a hacer la arca! ¡Siéntate muy bien! ¡Es como un gran marco! ¡Con la estatua de San Cristina en la proa! ¡Venceremos todas las tempestades! ¡Mientras nos recortamos en el interior! ¡Este parte de nosotros con los otros! ¡Ay que bueno! ¡Por qué no! ¡Pero que no! ¡Pero que no! ¡En qué punto de semana! ¡Es un gran marco! ¡Por qué no! ¡En qué punto de semana! Gracias.